El valor de nuestra salud presenta En el mundo de los negocios, el éxito depende de la habilidad para ejecutar un plan de acción y poder competir con otros negocios. Nuestra capacitación está especialmente diseñada para ayudar a su personal a desarrollar las herramientas necesarias para proveer un mejor servicio al cliente, un mejor conocimiento del producto, técnicas de mercadeo y una campaña integrada dentro de su tienda. Así, ayudará a diferenciar su negocio de los demás y a seguir ganando la confianza de sus clientes. En nuestros videos, siga las vidas de los empleados que posiblemente sean parecidos a las de su negocio. Como gerente, seguro que no le ha faltado un dolor de cabeza debido a la falta de capacitación de sus empleados. Pero muchas de estas situaciones tienen solución. Esta es su oportunidad. Aproveche nuestro programa diseñado especialmente para tiendas como la suya. No se pierda el valor de la capacitación. Donde todos ganan. Las ventas esperan.